Me envuelves hoy con una canción Menudía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad Hasta que huya temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui escogido en ti Me llamó el amor De nuevo nací Recibí de ti Tu sangre me fluyó Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Levanta tus manos Levanta tus manos Estoy rodeado Y por los brazos del Padre Estoy rodeado Por canciones de libertad Que fuimos liberados De libertad De libertad De libertad De libertad Y levanta tus manos Aquí Somos los hijos y las hijas Cantaremos De libertad Y levanta tus manos Identificate "...can levanta tus manos ¡ivan! Oh, 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 oh Abriste el mar para que yo camine Tu amor a un poco del amor Me rescataste y yo camine Te soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo camine Tu amor a un poco del amor Me rescataste y yo camine Te soy hijo de Dios Por tu gracia yo soy hijo de Dios Te soy hijo de Dios Te soy hijo de Dios